Si tengo una fe chiquitita, como una seriguita, Dios puede hacer que que una montaña, cantó a la gloria, pueda morir. Con una fe chiquitita, como una seriguita, Dios puede hacer que que una cueva terrible, 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 no pueda vencer. Con una plantita crecerá, mi semillita arrocerá, mi carácter, Dios puede hacer que que yo creo en él, como una plantita crecerá, mi semillita arrocerá, mi carácter, Dios puede hacer que que la rociera, Dios puede hacer que la rociera, Dios puede hacer que que yo creo en él.